bueno buenas tardes o él qué tal cómo está pues yo diría que bien gracias a dios que me dejó él hay siempre con su negocio la bendecita que nos dio la señora de italia mire aquí estamos mire ya andamos vendiendo agua y dulces y verdad porque la señora de italia fue la que nos dio la venta a nosotros y yo se lo estoy agradezco a ella por todo que ella nos ha dado nosotros la venta y se lo agradecemos mucho a ella pues mire yo le quiero decir algo a la señora italia en este momento este día ha decidido mandarle una bendición verdad usted pues yo veo que ella siempre se acuerda de ustedes y hoy este día pues ella decidió enviarle una bendición a ustedes bueno vean queridos suscriptores y vea señor italia que le estoy entregando a joel cabal los 10 dólares que usted me dio que le entregaron gracias señora italia que me ha dado su bendición gracias por los títulos que me mandó y yo se lo vamos a multiplicar siendo por uno y gracias por la bendición que éste me ha dado gracias igualmente bueno bueno gracias entonces joel una cosa que que cuáles son sus planes primero una tarta señora italia que yo este desde que he decidido hacer un viaje para 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 irme para otro país bueno para estados unidos porque yo quisiera hacer un viaje y me lejos porque aquí ya no hago nada y como cueste el trabajo aquí no hay mucho trabajo yo me quisiera para allá a ver que hago allá sí correcto y también aparte de de estados unidos que usted va a viajar tan me parece que va a viajar a guatemala sí quería viajar a guatemala porque yo quisiera ir a conocer guatemala allá donde yo nací en guatemala pero ella dice que se va a ir le dijo bueno la señora esa no voy a mencionar el nombre pero ella quisiera ir a conocer vaya a mi que fuéramos pero tal vez para tal vez vamos pero primero adiós pero primero necesitamos para ir de yo tendré que llevarnos 40 dólares al pasaje ahí la avenida y tal vez quisiera ver la venta para ir a venderte porque voy a ver si vendo allá dulce yo creo que esto se vendería ya yo creo que voy a vender allá a ver como se vea allá el ambiente y voy a ver si me voy a discutir un ratito porque aquí no hay mucho trabajo hay que pasaría digamos usted al ir a guatemala y como como ustedes para estados y no se quiere ir por tierra o como yo me quise bueno si me mandan a traer por tierra por tierra porque quizá cuesta más de por tierra para mí mi parte en mi parte me quise irme por avión por avión si me sacaran papeles estadounidenses o papeles mexicanos si me fuera para allá yo porque yo quisiera y quisiera hacer algo de algo bueno ya porque yo aquí como trabajo como uno dice trabaja duro uno va echando reta ya trabajaría uno trabaja como uno dice trabaja como burro como burro quiere hacer una vida ya y por eso que me quiero ir a tal vez tal vez me casa tal vez hayan estado junto con ruc esta no es porque en la iglesia ya no me dijeron nada que cuando me iba a casar ya no ya no me avisaron porque los hermanos nos dijeron que nos iba a avisar pero ya no dijeron nada cuando ya no dieron respuesta de la respuesta bien bien correcto pero en caso que usted se fuera por tierra primero obviamente tendría para tu guate para pagarle a un coyote o otro para que el otro lado porque si conocen el camino bueno yo no conozco pero yo sé que si algún día primero sigo a viajar y otra vez si yo llego a estar a finales de diciembre sin empezar en este año me puede ver qué bueno y cuéntenme otra cosa que yo quisiera saber claro obviamente usted continúa con su negocio con mi negocio con la venta que nos dio la señora italia solamente que usted nos dio de la venta de agua yo se lo agradezco mucho a usted y a todos los suscriptores que me están viendo si tal vez me ayuden en algo porque aquí estamos en la venta yo a mí me rebusco en este ir a vender porque yo no mando bueno yo si yo fuera me sufriré a ir a vender los buses yo no tengo pero yo lo hice yo vendería y mire pues aquí está la venta mire ayer vino un amigo nosotros santo le compró una venta a nosotros un muchacho que andar que hice yo me fui para la casa me fui a cambiar me fui a bañar que lavar la ropa y me regresé y bien molestaba porque me fue para la casa más ella no pero bueno bueno pero así es una cosa así es la vida pero sabe que yo le digo yo me alegro que lo importante es que usted se ha mantenido en su negocio y yo nunca dejo la venta tirada cuando vende usted digamos cuando usted vende normalmente cuánto es que gana a diario bueno para ganar señora italiana yo a veces gano bueno aquí en lo que estoy vendiendo porque aquí tenía la ruta ayer bueno bueno ayer tenía como comprar un barra clorex de este maní de café comprar un caramelo bueno todavía hay de mango mire pero todavía nos ha acabado mire compra más de aquí ha gastado más de 30 casi casi de 30 como 15 como 10 dólares ha gastado ella o 15 diría yo pero mire cómo ha gastado ella más y se vende si yo he vendido pues yo salio desde que vendimos empezamos a vender aquella vendió ya vendió ya vendió un fardo de agua otra vendió otro segundo de agua fardo me dijo vamos a ver me llevamos la cubeta y vendemos agua mire vamos pues le digo y yo voy a vender porque por eso quiero ver si hago por eso quiero ver señores y tal y que voy a ver si me voy para allá para Estados Unidos para que tal vez ustedes me ayuden me echen la mano y estar allá y trabajando mejor estando ya trabajando voy a buscar trabajo y primero voy a buscar de dios y no voy a agarrar vicio ya porque hay hombre hay hay bichos que agarran vicio fumando y a mí no me gusta mi hermano se agarró vicio ya en Estados Unidos el se agarró vicio pero él se fuma pero yo no yo no no tengo eso gracias a dios por eso quiero ver si voy a hacer algo bueno a la casa ya y hacer algo ya si va a irse 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 para no volver ya no regresaría al salvador bueno regresaría si si tuviera papeles viniera para acá pero yo me quise ver para allá porque aquí ya no quise nada mire mi papá tiene tres años estar en Houston allá se cuenta marco una mexicana tiene tres hijos y además que ni cinco me mando dos mil cinco me mando como ustedes saben que los papás con uno de hijos allá están la gente cambia por eso ni él ni él ni mi hermano me ayudó y ni un cinco me mando a ella le puso que a mi mamá y le dije que porque yo me dedicaba a bailar que si yo no me aburrilla pues si que voy a estar haciendo en la chaza sin hacer nada mejor me vengo a distraerme un rato sí 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 pues la cosa es dedicarse a algo uno yo por lo menos aquí a distraerme a quitarme el estrés cuando yo a la casa estresado a ver con la que llega la pelea arriba la ruta mire y a qué hora se levanta usted a trabajar ya cuando salgo de la casa salgo tipo bueno me desayuno me levanto tipo ocho de la mañana ocho y media a las nueve estoy haciendo oficio ya a las diez me estoy bañando a las diez y media salgo de la casa para acá para el parque de verdad a vender ah y hoy he visto que lo ha agarrado más en serio y veo de que rara vez baila usted y solo lo veo vendiendo sí sí para que vea usted que mire para que para que vean ustedes que jugó el blanco miren como sigue vendiendo me importa más la venta y después bailar porque ahí andaban los bailarines dicen que no le dan nada que no sé qué pero yo siempre sigo siempre sigo vendiendo y siempre bailo un ratito cuando solo usted me ve yo lo ando vendiendo si se fija usted pues solo yo vendo pues y nadie más pues ha ganado un montón de dulceros de competencia de agua y dulces pero yo yo siempre le echo gana al trabajo aquí aquí le estamos echando gana sí miren sí que yo yo recuerdo que antes vendían un ratito y se iban solo bailando ahora es lo contrario ahora lo miro que solo vendiendo y luego bailar baila usted un poquito eso está muy bueno porque bueno tengo que echarle ganas por eso me importa más la venta de rubia y mía así tengo que echarle ganas ya que nadie le echa la mano ya que nadie me vida pero yo quiero echarle ganas y gracias por la bendición por todo que nos ha dado mire joel y hoy a qué lugares sale porque veo de que usted se sale del parque y se va un poquito así cuando vengo a vender me voy aquí me voy para arriba habemos aquí por el parque san jose me voy a vender allá por el lado de la tiendona ahí por el lado de la avenida ahí me compran me voy a ir por la juan pablo a vender porque hay gente que me compra porque solo aquí en el mismo lugar casi la gente yo me voy a otro lugar lo que voy a seguramente a otro lugar a vender para otro lado en serio va hasta la avenida si a vender aquel día dos veces me voy a vender ya ha pasado por la avenida si a vender los dulces ahí una vez me compraron nunca ha visto a André ahí no, nunca pero cuando yo he pasado por ahí yo nunca lo he visto él ahí cuando yo estaba vendiendo pero nunca lo he visto pero me gusta ir a vender porque a mí me ayuda porque estar caminando así pero cuando vengo me vengo bien rendido cansado pero así es uno cuando andas caminando a mí me ayuda eso andar caminando si no, no sé que el caminar es bueno es bueno porque ayuda eso para el estrés para todo ayuda eso para todo a veces la gente me dice uno te duele y anda volviendo y me dice y ligero camina no aguanta me dice ay sí a veces uno se cansa cuando uno viene rendido ya siente que los pies lo tiene así uno en el hombro pero aquí estamos aquí echándole ganas si lo admiro que usted tiene una gran resistencia sí, tengo una gran resistencia toda la gente mira, mire que yo tengo una resistencia para que vean ellos pero aquí le estamos echándole ganas y sorprendente pues de que al fin se decidió salirse de la plaza porque yo pensé que usted nunca iba a hacer eso de irse lejos hasta la tiendona la avenida a la Juan Pablo a la Juan Pablo al parque Centenario ahí sí que me quisiera meter quisiera ir a vender hasta Ciudad Pango irme aquí en un bus bordar un bus aquí bajarme allá y de ir a vender así me gustaría yo sí hoy que ya está hoy que ya no está bien peligroso ya no se puede meter a lugares pero hoy no hoy que ya voy a ir a vender ya no dicen nada ahora todos salgo a buscar no vamos a ir aquí a vender no vamos a ir al parque de San José a vender mi güey a dónde vienen los buses de la 29 de la 29A de la 11 de la 11C de la 26 me tiro todo eso caminando cualquier lugar va usted y ya no hay peligro de nada ya no hay peligro de nada gracias a Dios bueno, gracias a Dios ya no hay pandillas ya no hay cosas malas ya limpiaron ya voy a meter a cualquier lugar cuando sí quisiera ir a vender a Unicentro Ciudad Pango a Unicentro Ciudad Pango si me sale ir a vender me voy a vender de ahí sí, porque ahí es bastante lejos sí, así ahí agarraría la 41A o la 41A o la 49A o las campaneras o cualquiera agarrara ahí o la 41D me voy a vender yo ahí está bueno el cabal está ahí la pasada de la 140 la que va para Altavista donde vive mi mamá y ahí me voy a vender yo me voy a vender yo ahí yo no miento de verdad yo no tengo miedo de nada bueno, mire la verdad, me alegro fíjese que yo haya sido de puente para que usted tuviera su negocio y me alegro también que haya sido idea de la señora Italia enseñarles a trabajar a ustedes yo siempre siempre menciono a la señora Italia y a todos los escritores a todos también saludando a la señora María González Portillo que nos apoyó comprando las mesas las sillas también le agradecemos que le compraron el traje a Gustavito yo se lo agradezco la señora Italia le compró el traje a Gustavito sí, la señora Italia gracias a la señora Italia que le ha comprado el trajecito a Gustavo tipo de moqui tipo de saquito me gusta el trajecito pero a ver cómo está eso ojalá que primero todas las cosas me salgan bien primero Dios bueno, total entonces Joel todavía no se sabe si van a viajar a Guatemala no estamos seguros sí, así es entonces queridos escritores gracias y gracias Joel por por recordarse siempre siempre de las personas que le echaron la mano sí, así es sí, porque yo siempre menciono a la señora Italia y yo le agradezco mucho a ella siempre lo decía yo a ella siempre, siempre ella siempre va a ser bueno, como una mamá le agradezco mucho le agradezco todo lo que ella mamá Italia mamá Italia así es está grande la mamá Italia aquí está joven blanco y va a ser su hijo así que sí ya lo hicimos hoy cambia de mamá ahora la señorita Italia mamá Italia aquí estamos aquí así que muchas gracias bueno, gracias a todos bendiciones gracias por las bendiciones y esperamos que les guste el video así es gracias bueno, bendiciones gracias